Pa' tu solei, pa' tu solei, pa' tu solei, pa' tu solei, pa' tu solei Headcanon de Mikey de Bonten Cuando conociste a Isana, apenas eran unos niños, pero se complementaban bastante bien. Él estaba obsesionado en contra de su hermano Mikey y Nichiro. Pero decidió pelear contra la pandilla de su hermano. Aunque tú le rogaste que no fuera, él terminó yendo a la pelea. Te había prohibido ir, no quería exponerte. Pero en el momento que miraste a Kakucho llegar sin Isana, ese día tu mundo se acabó. En ese momento un vacío se apoderó de tu corazón. Estabas completamente hundida en una depresión. Tus padres terminaron llevándote de Japón para tratar de curarte. Pero simplemente seguiste con tu vida sin sentido. Después de terminar tus estudios decidiste volver a Capón. Comenzaste a trabajar en un bar. Realmente tu vida no tenía ningún sentido. Ni siquiera sabías por qué seguías de pie. Una noche en el bar, este estaba tranquilo. Casi que no había gente. En eso miraste a unos chicos entrar. No le tomaste importancia. Pero una aura pesada se sentía en el momento en que esos chicos llegaron al bar. Estabas detrás de la barra preparando bebidas. Cuando tu mirada voltea a ver a los chicos que habían entrado. Y ves algo que te dejas en respirar. Miraste a un chico de cabello corto y blanco. Él estaba de lado y su pelo le tapaba la cara. Estabas parada sin hacer nada. ¿Viene? ¿Estás bien? ¿Escuchas a tu compañera? Yo, yo sí estoy bien. Necesito un descanso. Vuelvo enseguida. Comienzas a caminar hacia el chico. El corazón te latía mil por hora. Cuando estabas más cerca podías ver su cara. Obviamente no era insana. Pero ese corte, ese color de cabello era casi igual. Tu corazón latía más rápido de lo que querías. Acercarte a ese chico. Saber quién eras. Era tu prioridad. Tomas valor y te acercas a la mesa. En cuanto estás frente a ellos, todos te miran. Habían dos chicos de cabello morado. Uno de rosa y el otro de cabello blanco. ¿Y tú qué? El chico de cabello rosa te mira de mala gana. Ah, yo, bueno. Te quería invitar un trago. Dices, volteando a ver al chico. Cuando su mirada se cruza, necesitabas que te desmayabas. Esa mirada vacía era igual a la tuya. Los dos se quedan mirándose. Él no quiere nada. Largo. El chico de rosa vuelve a hablar. Volteas a mirarlo. No estoy hablando contigo. ¿Quieres o no? Volteas a ver nuevamente al chico. Está bien. Siéntate. Le da una palma al sillón donde estaba y te sientas. Dime, ¿cómo te llamas? Soy Manjiro Sano. ¿Sano? Ese nombre. Ese apellido. En tu mente hizo literalmente un clic. Él era Mikey. Él era el hermano de Isana. Por el cual estaba completamente obsesionado. ¿Y es Sano? ¿Acaso me conoces? No, nada más que eso no es muy común. Sonríes. ¿Y tú cómo te llamas? Soy TN, un gusto. Terminas por seguir hablando un poco con el chico hasta que vuelves a trabajar. Realmente se parecía a Isana, aunque su actitud era más vacía, más sin ganas de vivir. Cuando estabas en tu apartamento, una brillante idea se te vino a tu pequeña cabeza y eso era conquistar a Mikey. Hacer lo tuyo. Él podía llenar ese hueco, ese vacío que Isana había dejado. Él podía ser tu salvación. Él podía ser tu razón de vivir. Y tenías que hacerlo. Los días pasaron y Mikey no había vuelto al bar. Cada día que pasaba estabas más nerviosa. Pero esa noche fue un pequeño cambio. Salías del bar como de costumbre. Mientras caminabas, un carro negro se te acercó. Del carro baja nada más y nada menos que Mikey. Hola TN. Mikey, siento llegar así. No, está bien. Pensé que no te volvería a ver. ¿Y por qué no? Bueno, no habías regresado, entonces pensé... ¿Te gustaría venir conmigo, TN? Te invito a cenar. Claro, vamos. Subes al carro con él, terminando en un restaurante bastante exclusivo. Y dime Mikey, ¿tienes familia? Su mirada y su actitud cambian drásticamente. Lo siento, no quería... No, no tengo familia, TN. No quería incomodar, lo siento. Comienzas a cambiar el tema, comenzando a platicar más con él. Mikey, gracias por la cena. Estuvo muy rica. Déjame llevarte. No tienes por qué molestarte, Mikey. Mikey, ante la insistencia de Mikey, decides hacerle caso. Dímete, TN, ¿qué día descansas? Pasado mañana, ¿por qué? Me gustaría invitarte a una reunión en mi casa. Yo encantada, Mikey. El día de tu descanso, Mikey pasó por ti para llevarte a una enorme mansión. Él te había contado que tenía una pandilla llamada Bonten. Investigando un poco, te diste cuenta que la pandilla era realmente bastante mala. Cuando entras a la casa, ves poca gente. Pero en eso, una figura particular llama tu atención. Cuando el chico voltea, puedes ver que estás en lo correcto. Kakucho estaba ahí. Después de lo que pasó con Izana, no volviste a mirarlo. Tú no tenías miedo de que Mikey supiera quién eras. Así que en una pequeña distracción de él, llegas ante Kakucho. ¿Kakucho? El chico voltea. ¿TN? Se mira algo extrañado. Tanto tiempo, Kakucho. Pero, ¿qué haces aquí? Vengo con Mikey. ¿Con Mikey? ¿Qué tramas, TN? Antes de contestar, llega Mikey. ¿Ustedes de qué están hablando? De nada, Mikey, saludando a un viejo amigo. ¿Se conocen? Sí, fue hace años. ¿No es así, Kakucho? Así es, Mikey. Mikey te toma de la cintura, jalándote hacia él. Después de eso, todo estuvo normal. Esa noche, terminaste quedándote en la casa de Mikey. Poco a poco, él comenzó a buscarte, a llamarte. Comenzó a querer pasar más tiempo contigo. Realmente, no entendías mucho a Mikey. Pero sabías que él cargaba con una pena, así como tú. Aunque tratabas de investigar. Pero, gracias al bendito internet, supiste de la realidad. La hermana de Mikey estaba muerta. Sus amigos estaban muertos. La mayoría de gente que lo conocía ya no estaba en este mundo. Entonces, entendías por qué Mikey estaba así. Él era como tú. Él tenía la misma pena que tú cargabas. Con la muerte de todos, ahora, además, con más razón, los dos podían llenar ese vacío. Una noche, en el bar, Mikey estaba ahí, junto con algunos miembros de la pandilla. En tu descanso, vas con él, quedándote hablando con él. Ya era más noche cuando saliste, Mikey te esperó. Y te llevó de nuevo a su casa. Mikey era alguien tan posesivo, igual que Izana. Tene, dime, Mikey, me gustaría preguntarte algo. ¿El qué? ¿Te gustó? Ante esa pregunta, lo volteas a mirar. ¿Qué pasaría, Mikey, si te digo que sí? Mikey te da la mano y tú se la tomas. Ya no había vuelta atrás. Tene, ¿quieres salir conmigo? Sí, Mikey. Te toma para avisarte. Mientras tus ojos estaban cerrados, pensabas en Izana. Que sus besos eran de él. Que sus caricias eran de él. Y vas a vivir esta fantasía hasta que pudieras. Y baila lento, flor morada. Que me recuerdas a mi amada. Vamos a comenzar con los saludos del video. Ya sabes que si tú quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario muy bonito en este video. Y vas a tener un saludito. Así que comencemos. Saludos para Mariela Rojas 180. Ahora sí, mis lágrimas comenzaron a salir. Necesito segunda parte porque siento que me voy a hacer la morición. Hermoso video, gracias. Sí, sí se va a venir segunda parte del Headcanon de Mitsuya. Ya se anda escribiendo. Espérense. Saludos para Evelyn, guión bajo, guión, T-T-8-W-C. Parte 2, please. Me encantan tus videos. Saludos para Karol Guirardo, 13-14. Qué hermoso video, lo amé. Por favor, parte 2. No, es que todos los comentarios son parte 2, parte 2. Saludos para Romina Guillén, 82-72. Necesito segunda parte. Me encantó el video. Saludos para Marvelli, Martínez, 87-32. Me encantó. Y sí lloré porque está hermoso el Headcanon. Te amo, Hanabi. Saludos. Saludos para ti, Marvelli. Obviamente quiero agradecer muy especialmente a mis hermosísimos miembros del canal. La verdad es que muchísimas gracias, chicos. Ya saben que las membresías están activas en el canal. Simplemente le dan ahí en el botón que dice unirse y ahí pueden checar las membresías. Muchísimas gracias, chicos, por comprar las membresías. Los quiero, los amo, los adoro. Besitos. Aquí te dejo otro video que tal vez te pueda gustar. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para mucho más contenido. Bye.